Ya estoy de vuelta. Espero que esta limonada aplaque un poco nuestra sed. Se agradece. A mí me queda camino para el pueblo. Y la tarde está bochornosa. Gracias. ¿Deliciosa? Me alegra verte así. Siento que vuelves a disfrutar de la vida. Aprovecho los buenos momentos para cuando vengan los malos, que son muchos. ¿Y este preciosistente cómo es? ¿De los buenos o de los malos? Este es superior, Tristan. Me complace tanto poder estar así contigo. Y aún no sabes lo mejor. ¿Ah, no? Cuéntame. ¿Por qué? Vuelvo a ser la partida del pueblo. La doctora ha accedido a que atienda de nuevo a preñadas, siempre y cuando gusten de mis servicios. Me alegro mucho por ti. Te lo cuento porque no quiero que la discusión que tuvimos se afecte lo más mínimo a la relación que tengas con la doctora, sea cual sea. No hay relación alguna si es lo que pretendes saber. Hay que acabar con lo suyo y yo no digo nada. Y no te estoy pidiendo que me des explicaciones. Además, ahora somos amigos. Tú y yo amigos.